Por ellos, porque el Señor los ha bendecido con 15 años, amén, porque siempre yo los admiro, ¿verdad?, porque son ellos parejitas y Dios les dio 15 años de vida ya ese año, amén, y qué lindo es, hermano, que crezcan los niños en el temor de Dios, porque no hay otra cosa más linda, es que los niños sirvan al Señor, bendito Dios, aleluya. El hombre puede divertirse en lo que sea, pero nunca va a ser feliz, al final su alma siempre estará vacía, por eso los jóvenes buscan la cantina, buscan el discoteco, porque no tienen este contentamiento en su corazón, pero cuando estamos en el camino del Señor tenemos contentamiento, amén, no nos falta nada, el Señor lo llena todo, amén, y yo les aconsejo a Miriam y a Isaías, amén, que nunca se aparten de Cristo.